Hola amigos, soy Miguel Mendoza. Bienvenidos al programa de deportes que les presento en Darío Medios Internacional los días lunes, miércoles y viernes. Arranco poniéndolos al día con la última noticia sobre el béisbol, a los amantes, a los apasionados por este deporte y es ya se dieron a conocer los ganadores de los premios Sion en el béisbol de las grandes ligas. Una votación que la hace la Asociación de Escritores del Béisbol de Estados Unidos y los ganadores fueron el pitcher derecho de los Yankees, Jerry Cole, que por fin lo gana después de varios intentos, después de varias temporadas acercándose a la posibilidad. Y en la Liga Nacional el ganador fue Blake Snell, que lanzó con el equipo de los pares de San Diego. Cole de los Yankees logró un total de 15 victorias, sufrió cuatro reveses, logró ponchar a doscientos veintidós hombres, tuvo el mejor guard de todos los pitcheres con siete punto cinco. Además, lanzó doscientas nueve entradas, consiguiendo una efectividad de dos punto sesenta y tres y dos blanqueadas al servicio de los Yankees, equipo que lo firmó a finales del dos mil diecinueve por nueve años y trescientos veinticuatro millones de dólares. Las cifras alcanzadas no son de impacto. Antes los ganadores de los premios a John pasaban de las veinte victorias y tenían cifras espectaculares. Ahora ya no se les exige tantos triunfos a los lanzadores. Cole recibió la mayoría de los votos en la Liga Americana y logró superar a Kevin Gaussman y a Sonic Gray, los otros dos contendientes que tenían cifras para ganarlo, pero Cole resultó ser el mejor recibiendo la mayoría de la votación. Es el sexto pitcher Yankee en conseguir este premio, que es la excelencia del picheo en la Liga Americana. En la Liga Nacional, el ganador fue Blake Snell, que lanzó con los padres de San Diego, consigue su segundo premio Sayon y es apenas el séptimo pitcher en toda la historia que gana un Sayon en la Liga Americana. Lo hizo con Tampa y ahora en la Liga Nacional, que lo hace con el equipo de los padres. Superó a Sad Callen y a Logan Webb, que eran los dos principales rivales que tenía al tratar de conseguir su segundo premio. Alcanzó 14 victorias, sufrió nueve derrotas en 32 salidas. Además, tuvo la mejor efectividad del béisbol este año con 2.25 y el bateo contrario solo le promedió 186 puntos. Es difícil batearle a Snell y de esta manera ahí quedó comprobado con estas cifras. Repito, Snell es el séptimo pitcher en alcanzar, ganar el premio Sayon en ambas ligas. Una gran distinción de este lanzador que será agente libre. Ustedes se imaginan la millonada que estará negociando después de este premio, su segundo en toda su carrera de nueve años en estos momentos. También en grandes ligas se está discutiendo entre los dueños de equipos y el sindicato de peloteros bajarle más al reloj, o sea, dar menos tiempo entre cada lanzamiento a los pitcheres. De por sí, los lanzadores se están quejando que el tiempo establecido ha provocado muchas lesiones, pero las grandes ligas están interesadas en seguirle bajando el tiempo promedio a cada juego, porque averiguaron que al final de la temporada en los últimos partidos se elevó siete minutos el promedio de los partidos y tratan de bajarlo. Miren, sin corredores sobre las colchonetas, los pitchers están obligados a hacer cada lanzamiento en 15 segundos y 20 segundos cuando hay corredores y ahora quieren bajar a 18 cuando hay corredores. Hay una oposición de los lanzadores porque la verdad es que ya no tienen la misma comodidad que tenían antes. Y cierto, al bajar y establecer el tiempo para cada lanzamiento, las grandes ligas finalmente pudieron bajar el tiempo promedio de cada partido, que era una tarea para la televisión que les estaba exigiendo y para los aficionados que se sentían incómodos ir a ver un partido que llegaba a las tres horas y media. Pues bien, el promedio antes del reloj era de tres horas y cuatro minutos cada juego y se logró bajar a dos horas y cuarenta minutos, o sea, que se ahorraron 24 minutos y quieren seguirle bajando para la próxima temporada, pero vamos a ver si los dueños se imponen al sindicato de peloteros, que son los que defienden los intereses de los jugadores en el béisbol de grandes ligas. Con la selección de béisbol nicaragüense que vendrá a la Serie del Caribe el próximo año que se jugará en el estadio de los Marlins, se está mencionando que la Feniva podría nombrar a un manager extranjero. Los últimos managers de la escuadra nacional han sido Osando Arguido o Marmin Benar, pero ahora parece que el candidato más fuerte es Joel Fuentes, un extranjero que fue campeón con el BOR el año pasado y este año trata de repetir el título con la tribu, es el manager del equipo capitalino y es el principal candidato para recibir las riendas de la selección el próximo año que tendrá que traer extranjeros porque así fue establecido entre la Confederación del Caribe y todos los equipos por muy invitados que sean como es el caso de Nicaragua. En la Liga Profesional ayer el Riva pensó al Chinandega y el conjunto del BOR a los Leones. Los Leones andan de capa caída y el Rivas es el mejor equipo con seis triunfos y un revés. Hoy se están enfrentando el equipo del Chinandega contra los Leones y el Tren del Norte, el equipo Estelí contra el BOR son los dos partidos en la Liga Profesional de Béisbol. Mientras tanto en el fútbol viajó hoy la Azul y Blanco, la selección de Nicaragua de fútbol a Barbados en donde allá el próximo viernes a las cinco de la tarde hora de Nicaragua estarán defendiendo el liderato del grupo B en la Liga B de Naciones. El equipo de Nicaragua es primer lugar, tiene 12 puntos, está superando a los otros tres y le basta un empate para asegurar el liderato. O sea que el reto pues no es tan difícil porque Barbados tampoco es un equipo que mete miedo, pero la Azul y Blanco viajó sin cuatro de los estelares, tres por acumulación de tarjetas como son Juan Barrera, Josué Quijano y Óscar Acevedo. El entrenador Figueroa los está guardando para el partido más difícil que se le tiene ante República Dominicana y se desconoce por qué no convocaron a Harold Medina, de los jugadores que están teniendo una evolución y que está sorprendiendo su nivel de juego. Así es que la selección ante Barbados el próximo viernes le basta un empate, repetimos, para mantenerse en el liderato. Si pierden podría cederle el primer lugar al equipo de República Dominicana que tendrá su encuentro ante Monserrat. Y hablando sobre el partido que se viene, la ida de la final de la Copa Centroamericana entre el Real Estelí y la Liga Alajuelense, hay noticias sobre los famosos boletos que supuestamente ya se agotaron y es que en la reventa están altísimos. Un boleto que costó 300 Córdoba, los aficionados están denunciando que en la reventa se los están ofreciendo en 1,800 Córdobas o 80 dólares. Ese es el precio que han establecido y para los boletos que costaron 153 dólares los andan vendiendo en 300 dólares. Pues que alguna gente va a aprovechar para hacer su agosto. Yo no soy enemigo de la reventa porque el que temprano logró comprar sus boletos y pues tiene el derecho de venderlos. Y por ahí está el negocio que están haciendo algunos ciudadanos con la reventa, sextuplicando el valor original de 300 Córdobas hasta 1,800 que se está dando. Hay aficionados que los están comprando porque se quedaron sin boletos y quieren ir al partido el próximo 28 de noviembre en el Estadio Independencia, en donde el Real Estelí acumula 10 años consecutivos sin perder un juego internacional. Y el gran reto es contra la Liga Alajuelense, un equipo que cuesta más, un equipo de más experiencia y que favorito sin duda para ganar esta final. Y en el baloncesto vimos en las redes sociales del jugador costeño Norchatomier que está con la Universidad de Miami y que creemos se puede convertir en el primer nicaragüense en la NBA. Publicó un par de fotografías curiosas con el pelotero dominicano Juan Soto, súper pelotero de los más respetados jugadores del béisbol de Grandes Ligas. Lo curioso es que puso Norchat una foto con Soto cuando él era prácticamente un jovencito que venía a ganarse un puesto a la universidad y puso otra ahora. O sea que es una amistad ya de años la que tiene con este gran pelotero que le hace falta un año para ser agente libre y se va a cargar de reales. Se habla de contratos superiores a los 400 millones de dólares para Soto. Así que hay una amistad con Norchatomier que estamos pendientes, que tenga una buena temporada universitaria este año con Miami, que el próximo año se ha grafiado y ver si se convierte en el primer nicaragüense en la NBA. Algo que hasta hace unos años ni lo imaginábamos. Así culminó las noticias deportivas, denle like, comenten y compartan este programa y también se suscriben al canal de Darío Medios Internacional. Yo soy Miguel Mendoza, gracias, buenas noches a todos.